Mar y Mar Mar y Mar Mar y Mar Cuando lo hice yo Con revancha me enamoró Y el mar que todito me dio Como ola se lo llevó Mar y Mar Mar y Mar Cuando mande el corazón Siempre, siempre mande el amor Mar y Mar Mar y Mar Cuando mande el corazón Siempre, siempre mande el amor Mar y Mar Mar y Mar Mar y Mar Mar y Mar Marimar, todo hizo, todo hizo me dio, cuando al amor me llevó. Marimar, con seguida soy, el amor me llevó tan bien, un sueño todo hizo fue, cuando mi vida cambió, cuando él me reconoció. Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor, cuando manda el corazón. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón, siempre manda el amor Marimar, Marimar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No, que no. Thank you.